Buenos días, buenos, buenos días, buenos días compañeritos, Radio Rebelde, apartado 3540, La Habana 3. Déjenme decirles que ese era un programa para niños y mi bisabuela, yo dormía con mi bisabuela, me lo ponía para que yo me levantara. Sí señor, bueno, aquí estamos, miren qué belleza, que les cuento yo, pero eso no es lo que yo les voy a mostrar. Ya verán, vamos a ver qué mostramos por aquí, pues miren lo que hay allá, sí señor, aquello es lo que yo llamo 13 en 1. ¿Por qué 13 en 1? Sencillamente, porque puse 13 plantas en un mismo lugar, sí señor, 13 en 1, como pueden ver son 13 plantas. ¿Qué hice con este pallet? Son muy prácticos los pallets, he convertido este pallet o paleta, como ustedes le dicen, lo he convertido en, sencillamente, en un multimueble. Sí señor, ya él se había convertido en un multimueble, pero no tenía tantas plantas ni tantos bolsillos como los que yo le adicioné anoche. Sí, 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 miren, le adicioné este bolsillito ahí, este otro al lado, chiquito. La lantana grande que estaba aquí debajo, la quité, eran dos lantanas juntas, que siempre estaban florecidas, pero dejaron de florecer ahora, por dos semanas dejan de florecer ellas, y después vuelven de nuevo. Son muy agradecidas, las puse en otro lugar, en otro video se los mostraré. Bien, entonces dejé este aquí, este bolsillo aquí y este aquí, los dejé con estas bocambillas matizadas moradas. Aquí puse un bolsillito más alargadito y más estrechito, en profundidad me refiero, y puse esta bromelia, sí señor. Aquí puse otro bolsillito que saliera un poco, ¿ven? Y puse estas dos, ¿cómo es que se llaman estas? ¿Colium? Ah, yo no sé cómo se llaman. Bueno, miren qué belleza. Y aquí debajo puse este bolsillito pequeñito también, que haga pareja con este, con esta bromelia. Y aquí, entonces puse esto que ustedes ven aquí, que están acabadas de sembrar, por eso están así medios tristonas. Estos dos bolsillos más grandes que sobresalgan a los lados, para que no se viera tan reducido y se viera más abierto. Miren cómo me quedó, señor. No me digan que eso no ha quedado espectacular. Yeah, right. Me caben más plantas de las que habían, y encima de eso tienen más colorido, más ambiental, que les cuento yo. Miren cuántas cosas se pueden hacer con un palo. Yeah, right. Bien bonito. Me gusta cantidad. Y ahí no pega tanto el sol. Ah, ah. Se los digo por estas de aquí. Porque, bueno, las, las, eh, estas, las petunias tienen que ir en el sol. Pero, ahí, ellas se mantienen. Ustedes tranquilos que ellas se mantienen. Eh, las, las que me preocupaban eran estas, las bromelias y estas que no son de sol, pero ahí sí no llega el sol directo. Eh, una parte en la tarde nada más, pero nada que ver. No, no creo que las fastidien. En cambio, en caso de que las fastidien, o de que vayan a fastidiarla, sencillamente las quito y pongo otra. Se acabó más nada que eso. Pero, bueno, por lo menos por ahora queda así. Miren qué lindo me ha quedado eso. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con los parles, señor? En vez de botarlo, hagan multimuebles con ellos. Pónganle bolsillitos o en el mismo parle. Sí, señor, lo que yo quise ponerle bolsillitos. Miren qué chulería. Me encanta. Me encanta cómo quedó. De veras que sí. Miren qué ambiente más bello. Miren estas que hacía tiempo no se los mostraba. Miren estas flores de Cristo. Mirenlas aquí. Qué belleza. Cuántas cosas se pueden hacer con cosas que otros botas. para otros son de beneficio, ¿ok? Unos botan y otros se benefician. ¿Qué les cuento, no? Así estamos. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles hoy. El que quiera que tome la idea, de veras que sí, porque de verdad que es bien práctico. Más que lindo, práctico. Sobre todo para las personas que tengan pocos espacios y tengan muchas plantas. Yo pienso que es una buena opción, una buena idea. Entonces, bueno, cuídense que de los buenos quedamos bien, pero bien pocos. Bye, bye, bye.